Música Yo me he casado contigo, yo me he casado Bueno amigos, tenemos un tema de la cumbia de Puebla Unos temas que revivimos allá, en lo que fue Hidalgo Hasta allá casi llegando a Querétaro Este tema lo trabajamos recordando a mi gran amigo el señor Mario Morales que nos pidió este tema Y ya la mano lo está pidiendo en las redes sociales Vamos a revivir fuerte, fuerte Algunos de los temas que siempre tienen que escucharse En el público poblano Vamos a bailar, lo se llama Te quiero Los árboles Díganme Chene mi surdito Aún Jórale Jórale Vamos a ver el clásico del clásico de la juventud poblana En los noventas Los árboles Y ya la mano lo está pidiendo en la juventud poblana Y ya la mano lo está pidiendo en la juventud poblana ¡Vito Moro Soledad! ¡Viguita Toluca! ¡Gracias Víctor! ¡Gracias Poponcito! ¡Gracias Garencita! ¡Conejito! ¡Chachalaco! ¡Mi Dieguito! ¡Ahora no se motivó el Dieguito! ¡Encina! ¡Vinos de cristal! ¡Zamparo Pito Juárez! ¡La noche con la familia mexicana! ¡Jalín Muertos 13! ¡Vinos malos! ¡Sí, señor! ¡Que quiero! ¡Que cosas! ¡Ahora no se motivó el Dieguito! ¡Istepol de tantas cosas! ¡Visolera! ¡Te acuerdas Benito! ¿Cuándo se la chingaban el Betos Boys? ¿Usted la dedicaban? ¡Acá! ¡Volera! ¡Carín! ¡La noche a los kids! ¡Vos mirandos! ¡Salúden a los chingos! Aquí donde quiera Mi compadre el chino, Ana Mi compadre la tillana Vamos, Rigo Tienes tantas ganas Soy yo Soy yo fantástico Míralo bonito Hoy quiero volar A donde estás Soy tu sueño Me da siempre Mi atlisco Cada día Y yo sé la límite Como me gusta esa rola Escúchala Otra vez dice Buenas gracias A Lucas Pino Y yo gato y el chato Gany's Loris Y que llegue a los papeles Al pintuco payaso Gany Pelopindona Boquetón Ratón Banchata como el niño loco Filipe traño antiguo En tuqui De quien Los árboles Acá El amor es con las matemáticas Con más risa Por mis emociones Con más sensaciones Y pom, pom, pom Pinto Borro Forever Cina Manjatero Cina Manjatero Inseparo Inseparo Bocoyo Barbosa De mi amor El chichero kids Machitos de las treces Canelcita De mi amor Me atrasco Van y pequeñas fantasitas Van con los chachalacos Toda la perra vida El panquecito Iñabitos de los chachalacos Iñabitos de los chachalacos Acá Daco rifando Bueno te canto rifando Pachupo Paco Hoy Hoy quiero volar ¿Dónde estás? De tu sueño Realidad Siempre vivo Cántala Benito Cántala Cuando te la dedicaban En el Betos Boy Acuérdate Chinao Mi corazón Me está engritando Concierta No creo No creo Con el que había sido Barbosa Podemos retirar El famoso Llovas Miguel López de la ciudad de las luchas No creo Saberlo consigo La noche 413 Ponte hacia el payaso Ahora Te quiero Te quiero Próximamente La Concha Manhattan Y cualquier otro Díganse Sabor Estos temas No hay que dejarlos Morir nunca En la zona chulada Se pueblan Ahora Los árboles No hay que dejarlos No hay que dejarlos Me acordó de mi muertito mix Que no desestes labios Decir mil veces Que necesito No los chulos Quisos requieran Allí hay que macho Vamos a ver También tienes Tantas ganas De entrar conmigo Sentirte mía Y hacer Mi sueño Hoy Quiero ganar A ver En la zona chulada En la zona chulada Tantas ganas Sueños Realidad Y siempre vivir Lo que me gusta de ti Y nos denle En la zona chulada Y nos denle En la zona chulada Y en la zona chulada Y en la zona chulada Y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Y en la zona chulada Y en mi corazón Y en mi corazón Por eso Muchas cosas ganas Te quiero Te amo Los árboles Dice así Gracias a la gente Que nos acompaña En redes sociales Dios me los bendiga Gracias Hasta mañanita Nos vamos allá En la zona azul En el Salón Nápoles Confirmado Javier Sinto Barbosa Sonido en constelación El día de mañana Gracias